Dime dolor ¿Qué es lo que falta? No estás conforme con mi agonía Pero no ves, ya he dado todo Y en mis despojos no hay alegría Dime dolor ¿Qué es lo que quieres? A tan solo mi corazón Que aunque está lleno de cicatrices Quiero curarlo en su dolor Dime dolor ¿Cuánto más quieres hacer sangrar mi corazón? Dime dolor ¿Qué es lo que falta? No estás conforme con mi agonía Dime dolor ¿Qué es lo que quieres? Dime dolor ¿Qué es lo que quieres? Dime dolor ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer sangrar mi corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer sangrar mi corazón? Dime dolor Dime dolor Dime dolor